hola hola buenos días buenas tardes y buenas noches les voy a enseñar los nuevos copones que pusieron mire en copón.com acaban de poner nuevos copones les voy a enseñar yo ya los imprimí les voy a enseñar que nuevos copones que pusieron mire en copón.com pueden imprimir dos copones por aparato o computadora o por tableta por teléfono pueden imprimir cada teléfono pueden imprimir dos copón.com miren el de scrum bubble está aquí el de baño compras uno y el otro es gratis de lorea yo imprimo siempre lo que a mí me interesa lo que voy a usar de lorea mire este está bueno para que vamos a usar para civiles cualquier cosmético para alojo mire les cuentan dos dólares a mí me interesa esto lo que les voy a enseñar acaban de poner los que compramos copones periódicos que no vienen los copones pero nos acaban de poner adelante estos son los conitos de olores y estos compras 6 y te descuentan 2 y en walvis van a estar si compras 6 de descuento te compras 4 te regalan 2 así que creo que va así y de nutricina cualquier cosmético para la cara mire te descuentan 4 y esto es un paquete de 3 si compras uno entonces cuantan un dólar y yo ya los imprimí aquí les enseño lo que yo imprimí a mí me interesan los conitos y para el baño miren la otra es Gina ya los imprimí imprimí dos cada y estos también los imprimí estos van a estar muy buenos son para los conitos para olores en walvis porque hay un rebate de ibota así que va a quedar mucho mejor con este cupón o si tienen el cupón que compran en el periódico aquí no sabe llegar los cupones pero los posibles yo ya los imprimí miren por eso les estoy haciendo un cortito vídeo para si pueden imprimirlo pues impriman sus cupones para ir a comprar a la tienda bueno espero que miren este vídeo para que impriman sus cupones para acá son estos comida de los perritos también hay pero a mí me interesan más los conitos esos porque a mí me encantan huele muy rico cuando lo ponen en la casa bueno pues ahora sí me despido hasta luego adiós adiós